Ahora utilicemos lo que hemos aprendido hasta el momento en el grupo de compras para responder este caso práctico. ¿Qué pasa si el proveedor nos entrega la mercadería pero no deja el comprobante? En ese caso, ¿cómo controlamos lo que está pendiente de recibir factura? Revisémoslo en Odu. En nuestro módulo de compras vamos a registrar una nueva orden de compra por aquellos productos que nos van a entregar sin factura. Entendemos que primero llegan los productos y después de unos días o semanas recién nos van a traer la factura. Consignamos las cantidades exactas. Ahora, ¿por qué registro una orden de compra si no tengo factura? Porque la orden de compra no se emite a cambio de una factura. Se emite para llevar un control de dos cosas. Acordémonos, al confirmar esto se despliegan dos flujos. El de recepción de mercadería y el de recepción de facturas. Si ahorita no tengo la factura, no la voy a recibir. Pero sí puedo esperar a que me lleguen los productos. Vamos a ver nuestras órdenes de compra o pedidos confirmados. Acá nos dice nada para facturar. ¿Por qué? Porque todavía no nos ha llegado el producto. Pero lo que este caso práctico nos dice es que primero nos va a llegar el producto. Entonces, recibámoslo. Lo valido. Una vez validado, ya ingresó esto a nuestro stock. Nuestra orden de compra ya tiene las cantidades que hemos recibido. Y si regresamos a las órdenes de compra, vemos que ahora sí nos dice que está para facturar. Es decir, recibir la factura. A diferencia de esta otra, por ejemplo, que dice nada que facturar, significa que todavía no nos han entregado la mercadería que hemos pedido en esta orden de compra. Pero en esta primera, ya nos han entregado la mercadería, pero no nos han emitido la factura. Así es como voy a controlar, como voy a saber que una factura falta llegar. Por eso, es muy importante que se emitan siempre las órdenes de compra. Es un registro de ese compromiso. Ya la orden de compra es un contrato con el proveedor. Independientemente de que nos llegue o no la factura o nos llegue la mercadería. De repente, primero nos llegó la factura. Pudiésemos primero recibir la factura y luego recibimos la mercadería. Entonces, ese control, ese seguimiento, tanto de aquello que está por recibir, como aquello que está por registrar factura, lo vamos a llevar a través de las órdenes de compra. ¿Y qué pasa si ya le pedí a mi proveedor, pero me olvidé de registrar la orden de compra? Bueno, apenas puedo, regularizo ese registro. No espero a que llegue la mercadería para recién registrarla. No espero a que llegue la factura para recién registrarla. La orden de compra se genera una vez nazca ese compromiso, inclusive si no se le enviamos al proveedor. Con el tiempo nos vamos a dar cuenta que enviarle la orden de compra al proveedor y manejarnos por estos códigos nos facilita la vida tanto al cliente como al proveedor. Suscríbete a nuestro canal y si tienes internet, ahí nos vemos.